¿Qué es el enfoque de género en las políticas penitenciarias de las adolescentes? ¿Qué es el enfoque de género en las políticas penitenciarias de las adolescentes? Hay un fenómeno que no solamente tiene lugar en Chile, sino también en el mundo, en el contexto particularmente, en el contexto latinoamericano, que en primer lugar está aumentando el número de mujeres en general privadas de libertad, pero también de adolescentes privadas de libertad. En general los sistemas tienen edades que van entre los 12 y 14 años y menores de 18, y Chile no es la excepción. Entonces, en primer lugar está aumentando la participación de las adolescentes en el sistema de justicia juvenil. Y esto ha ido increchando estos últimos 5 o 10 años. En la actualidad, más o menos las adolescentes corresponden al 10% del ingreso al sistema de justicia juvenil. Dicho esto, en la actualidad en Chile hay un incipiente mirada de género en esta materia, porque efectivamente el reglamento de la ley de responsabilidad penal adolescente contempla una regulación especial para las adolescentes que están privadas de libertad. Y también hay algunas orientaciones técnicas que tratan esta materia, pero más bien lo que hacen es tratar a las adolescentes, en particular cuando son madres, en relación, por ejemplo, a sus derechos sexuales y reproductivos, pero en tanto madres, fundamentalmente. Y por otro lado, las orientaciones técnicas contemplan también la necesidad de hacer una intervención respecto de las adolescentes que están privadas de libertad, pero es interesante porque estas orientaciones señalan que es necesario, por ejemplo, trabajar con ellas el control de impulsos, el control también el tema de la emotividad y su maternidad. Cuando en esas mismas orientaciones técnicas en ningún momento se habla de los varones de controlar, por ejemplo, su locus interno, que es lo que refiere a las orientaciones técnicas, o de trabajar como, por ejemplo, con una materia tan importante como la paternidad. Entonces, señalo estos dos ejemplos para indicar que en definitiva la política sigue reproduciendo los estereotipos de géneros tradicionales, consolidando de alguna manera los roles tradicionales y que en definitiva han importado a nuestra sociedad consolidar la desigualdad de géneros. En este sentido, yo creo que hay que pensar en distintos niveles. En primer lugar, desde el punto de vista normativo, hay que incorporar los estándares internacionales en nuestra norma interna, sin perjuicio de lo que se tenga que hacer respecto de las mujeres adultas, que son material reglamento de establecimientos penitenciarios o de una posible ley de ejecución. En el caso de las adolescentes, me parece que es importante incorporar expresamente esta perspectiva de género, tanto en la ley como en el reglamento y en las orientaciones técnicas que, en definitiva, regulan lo que tiene que ver con los procesos de intervención. Estas normas debiesen incorporar los estándares internacionales en la materia, como por ejemplo, y solo a modo de ejemplo, tomando en cuenta lo que ha señalado en este sentido, por ejemplo, el comité de la CEDAW y también en particular las reglas de Bangkok, que son unas normativas específicas, son unas recomendaciones internacionales, un instrumento internacional que contempla exhaustivamente cuál es la situación que la política debe tener incorporada para respetar la perspectiva de género. Y estas reglas de Bangkok tienen en específico un apartado para las adolescentes, en general, las que no estén privadas de libertad como las que estén privadas de libertad. Y me parece que en particular estas normas debiesen incorporar lo que tiene que ver también con el mundo de las mujeres adultas. Esto es tener atención de salud, educación, fundamentalmente, y lo referido, por ejemplo, a derechos sexuales y reproductivos, y también una fuerte mirada de capacitación y educación para todos los operadores en esta materia y también, por supuesto, para las adolescentes. Y desde el punto de vista de la implementación, yo creo que es importante que los centros penitenciarios, por ejemplo, de adolescentes, cuando estamos pensando en adolescentes privadas de libertad, tengan infraestructura adecuada y que particularmente de cara a la reinserción social se desarrollen talleres, efectivamente ellas tengan posibilidad de participar en actividades que de verdad puedan concretar su reinserción social. Y, por último, me parece que, si bien no es específico del contexto penitenciario o del sistema en general de justicia juvenil, pero me parece que una manera, por supuesto, de trabajar con esta perspectiva y que va a tener un impacto también en temas de prevención, es fortalecer lo que dice relación con temas de educación, de salud y especialmente con prevención de la violencia de género. Me parece que pensar en estos pilares para todas las niñas y adolescentes, pero en particular para aquellas niñas y adolescentes que están en situaciones de riesgo, me parece que son fundamentales. En general, efectivamente, las adolescentes son muy poquitas en el sistema, ¿no? Más o menos el 10% y las privadas de libertad son más poquitas, 3 o 4%. Pero me gustaría llamar la atención sobre algo que dice la evidencia internacional, que más o menos se estima que entre el 50 y el 80% de las niñas que entran al sistema de justicia juvenil han sufrido situaciones de violencia y abuso, especialmente de abuso sexual. Entonces, a mí me parece que, en definitiva, lo que tenemos que hacer como sociedad es intentar prevenir estas situaciones. Porque muchas de estas situaciones de abuso llevan a estas niñas a entrar en una dinámica de institucionalización. Primero en sistemas de protección, ¿no? Como conocemos como hogares, por ejemplo, hogares de menores. Y luego, por estas situaciones también, ellas se ven en una situación de vulnerabilidad y muchas veces la lleva también a cometer ciertos delitos vinculados a la prostitución, a la explotación sexual o a otros temas, ¿no? Entonces, me parece que si nosotros como sociedad no tenemos una mirada integral de cara a fortalecer en particular ciertos derechos económicos, sociales y culturales de todas nuestras niñas, pero en particular de aquellas niñas más empobrecidas. Porque la evidencia también señala que la mayor parte de las niñas que ingresan al sistema de justicia juvenil vienen de sectores empobrecidos. Entonces, mientras tampoco no nos tomemos en serio como sociedad, como Estado, la situación de los niños y niñas, que todavía representan parte de los más pobres y de las más pobres de América Latina porque están sobre representados en tasas de pobreza y de vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, me parece que tampoco vamos a dar una respuesta adecuada al fenómeno de la delincuencia y pensar con esperanza que estas niñas en particular se puedan reinsertar a la vida social porque ellas nunca, en realidad, tampoco han estado dentro de esa vida social.